Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Cultura D. Tenemos una vez más una nota increíble. Bienvenido a Cultura D, Brian. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo va? Muchas gracias por la oportunidad. Todo bien, por suerte. Acá con este día medio gris, pero bien. Estamos muy bien. Buenísimo. Te cuento que lo primero que hicimos cuando pusimos en nuestras redes sociales que íbamos a tener la entrevista con vos fue leer algunas de las preguntas de tus fanáticas. Y lo primero que querés saber todo el mundo es sobre el show que se viene ahora. La verdad, súper ansioso, muy nervioso, ansioso, todo junto, pero vamos a hacer covers, vamos a hacer mucha música, vamos a tener muchos momentos súper, ¿cómo decirlo? Vamos a tener momentos para bailar, vamos a tener momentos para estar tranquilos, agarrarse de la mano de la pareja que tengamos en ese momento y tener una noche increíble. Así que va a ser un lindo show para disfrutar. ¿Alguna adelantito, alguna sorpresa, algo? Porque muchas preguntan ahí, quieren saber, viste, de las intimidades de los shows. A ver, vamos a tener artistas invitados, obviamente, eso sí, para compartir algunos momentos, algunas canciones. ¿Qué? ¿Qué puedo contar? ¿Videos? Va a haber videos. Fue sé, no quiero contar mucho, pero vamos a tener videos. El videoclip, obviamente, de Dos Corazones, que es una de las canciones del disco que presentamos. Va a estar. Vamos a ver si tenemos la suerte de que venga Flor. Podría ser también algo, ¿por qué no? Pero bueno, también depende de ella y de sus funciones. Pero bueno, ¿qué podríamos contar? Vamos a tener un momento acústico. Eso sí, eso va a ser un momento increíble que estuvimos planeando con el director musical, que es un momento donde vamos a bajar mucho la luz, panquetas, momentos súper de clima bien romántico y vamos a tener un momento así, bien acústico, de tres o cuatro canciones que todo el mundo conoce, Sin Bandera, Fonsi, Bisbal. Así que vamos a tener de eso para el show. Impresionante. Bueno, ya saben, Atulia, no esperas de salir. Tú eres la mujer de mi vida y yo soy el hombre que te hará feliz. Dos corazones... Un poquito del nuevo disco, que también hubo muchísimos mensajes sobre eso. El disco, bueno, es un EP de cinco canciones que lo lanzamos ya hace casi, no te digo un año, pero más o menos tiene de todo. Tenemos tres canciones, obviamente, del pop melódico. También tenemos una canción que sería una fusión de reggaetón, como para más o menos, no te digo quedar fuera, pero hoy con toda la música de reggaetón que está sonando, quisimos tratar de incursionar un poquito en eso y obviamente, a pesar de que siempre hablamos del amor, de lo que sería la música melódica, poder armar algo con ese estilo. Así que, la verdad, súper contento y, bueno, ojalá que les guste y que lo puedan escuchar. ¿Cómo es a la hora de hacer las canciones? ¿La producción? ¿Alguna inspiración o una influencia? ¿Cómo viene la mano por ahí? Inspiración siempre tiene que haber o tratar de buscarla de alguna manera. ¿En qué sería la inspiración? Tratar de buscarla. Yo, por lo general, siempre, bueno, pienso en qué es lo que quiero contar o qué es lo que quiero decir. Tratar de llevarlo a, bueno, un formato de historia, que tenga una historia, algo que contarnos, simplemente decir por decir. Y, bueno, y por lo general, después, la música va saliendo sola. Siempre va más a lo drama, suele ir a lo lento, pero, bueno, tratando de subir un poco el ritmo. Pero sí, siempre tiene que haber una inspiración. Si no, es como frío, no sé, no llega, no sé. ¿Y tus influencias en la música? Noel Yaskris, Sin Bandera. Bueno, obviamente Luis Fonsi, Luciano Pereira, David Bisbal, Luis Miguel, Ni hablar. Pero sí, sí, toda esa música. Siempre el pop, siempre el pop. Y ahora, hablando que estábamos mencionando el primer corte del disco, ¿cómo fue la idea, la inspiración, justamente, de esta canción? Bueno, a ver, nosotros tuvimos dos cortes, uno que era más alegre, por decirlo de alguna forma, que sería Dos Corazones. La idea de esa canción, bueno, simplemente es, vamos a resumirlo, ¿no? Pero cuando estás enamorado de esa persona, la cual no te animás, la ves todos los días, compañera de trabajo, compañero de facultad, de colegio, de lo que sea, no te animás, no te animás, no te animás, hasta que un día, bueno, tomás coraje y le declarás de alguna forma tu amor. Obviamente, Dos Corazones tiene un final feliz, por lo que se declara, sale todo bien y, bueno, empieza la historia de amor. Y el otro corte que usamos, que sería Toulouse, esa canción de alguna forma lo que trata de contar es cómo era la vida antes y después de haber conocido a esa persona que te llena por completo. Eso en realidad sería más o menos Toulouse. Estabas diciéndome de las redes sociales, recordanos las redes sociales para que todos se puedan ubicar todas las canciones y se las aprendan para el show. Sí, ni hablar. Bueno, obviamente en Spotify y en YouTube, Brian Salter, eso sin duda. Y lo que sería Instagram, que es la cuenta que más o menos suelo manejar seguido, es Brian Salter Oak. Brian, por las dudas, Brian Salter Oak sería la cuenta de Instagram. Así que ahí pueden seguirme y ver absolutamente todo el material que subimos. Impresente. No te puedo dejar de ir de acá sin que me cantes un pedacito de algo, sino cuando llegue al estudio me matan. Obvio, un pedacito de Toulouse, ¿está bien? La que más te guste. A ver, es lento, pero por lo menos le pone al día gris. Toulouse me acarició en la soledad y ese calor que tú me das lo necesito más y más. Solo Toulouse la extraño cuando tú no estás. Sueño con verte al despertar. Cada momento que me das me hace amarte más y más. Impresionante, muy bueno. ¡Alta voz! Muchas gracias. Te pido por último entonces un saludito para Cultura D. Bueno, para toda la gente de Cultura D, un saludo y un beso muy grande de parte de Brian Salter. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Un beso grande. Muchísimas gracias. Continuamos en vivo acá para Cultura D. Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Cultura D.